Tú eres perla que surgiste del más grande y noto mar Y si al son de su arrullar en jardín te convertiste Soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil Con sus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis en su empeño Si a tus rubias y morenas enloquecen de pasión Les faltita un corazón que me tiran negras penas Con sus ojos verdes mares o de negro en un sieste Siempre imponen su querer, Guayaquil de mis cantares Porque tienes las princesas que fascinan al mirar Y que embriagan al besar con sus labios de cereza Te reclamo la solucura con quien me lo yo vi Para nunca más sufrir Guayaquil de mis ternuras Y al mirar sus verdes ojos donde mi alma nena estar Pionero cual el mar o al hundirme ya de enojo En las noches con fulgores que tus ojos me gozó Te dirán mi corazón Guayaquil de mis andores Guayaquil de mis andores